Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 9 de noviembre, siendo las 9 y 18 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 131 de 2022. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Juan Pablo Montoya y Sara Rincón, a mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para Honorio y a todo nuestro equipo de trabajo. Un saludo muy especial para la doctora Paula, a todas las personas que nos acompañan en las barras, a las personas que nos ven por redes sociales, al director de Ecosistemas y Biodiversidad, Agustín Gutiérrez, de la Secretaría de Medio Ambiente y a la ingeniera Diana López. Rápidamente les voy a hablar de la lagartija de palo cabezona. Es una especie de las familias naturales de bosques tropicales, se distribuye por el sudeste de Colombia, habita sobre todo en bosques primarios entre los 80 y 1600 metros de altitud, aunque también se encuentra en bosques secundarios. Los machos miden en torno a 33 centímetros de longitud y de las hembras 23 centímetros. Tienen una cabeza grande, es de coloración variable, normalmente con un dorso verde o marrón y con manchas irregulares y variadas. Los machos tienen una garganta blanquecina con bandas diagonales de color marrón, rojizo, azul o naranja y una gran mancha de color negro o marrón oscuro. Las hembras tienen una garganta color crema sin ninguna marca y el vientre también es crema. Es un lagarto principalmente arbóreo y diurno. Se alimenta de pequeños artrópodos, sobre todo arañas, orugas y larvas o escarabajos. Casa por emboscada usa el camuflaje para evitar a sus depredadores. La destrucción, la fragmentación y contaminación de hábitat son sus mayores amenazas. Fomentar los estudios acerca del estado de sus poblaciones naturales sería el primer paso para su conservación. Honorio, por favor verifique el quórum nominal. Con mucho gusto señora presidenta, con los buenos días para todos y todas y para los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Honorio, me disculpa. A Juan Carlos Torres Mariaca y a Juan David Cárdenas también se me pasó saludarlos. Continúe. Gracias, presidenta. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días. Juan Pablo presente. Leo Alisander Alzate Suárez. Buenos días. Presente. Efraín Echeor Rijil. Efraín Echeor Rijil presente. Señor secretario, buenos días para todas y todos. Lúcar Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Choa. Buenos días para todos y para todas. Presente, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Muy buenos días. Presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Orvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señor secretario. Señora presidenta, le informo que de 17 concejales que integran la corporación se encuentran en el recinto, 10 de ellos y 7 concejales ausentes. Demos lectura al orden del día, por favor. 1. Conversatorio con la ingeniera Diana López Velásquez, coordinadora de parques de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes de los parques y sus estados actuales, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Observaciones y proposiciones. Es el orden del día, señora presidenta. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Mi voto es sí, al orden del día. Leo Alessander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lócar Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Cablosi. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe presente y sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Orvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señor secretario. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas presente y sí, al orden del día, señor secretario. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todos y todas. David Londoño presente y voto sí, al orden del día. Señora presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por catorce concejales. Gracias, presidenta. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente y sí, al orden del día. Señora presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por catorce concejales y tres concejales ausentes. Comencemos, entonces, con este conversatorio con la ingeniera Diana María López. También un agradecimiento al director Agustín y al director Lainer Carmona, de Bienestar Animal, también que se encuentran presentes. Honorio, comencemos, por favor, con el primer punto. Uno, conversatorio con la ingeniera Diana López Velásquez, coordinadora de Parques de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Pormenores relevantes de los parques y sus estados actuales, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecemos la invitación que nos hicieron para presentarles el estado actual de los parques, las gestiones que realizamos, actividades diferentes, pues, en estos. La idea es compartirles un poco y que tengan, pues, como presente todos los servicios que ofrecemos en estos. Bueno, el primer parque del que les venimos a hablar es el Parque Lineal Ambiental La Eleodora. Primero, queremos darles, pues, como una introducción de dónde nace este parque. El parque hace, pues, pertenece al área de protección urbana, Humedal El Trianón La Eleodora, que fue declarado bajo la resolución metropolitana 403 del 2019 como un área de especial importancia por las especies de fauna y flora que tenemos en este. Entonces, el parque tiene un área total de 22.17 hectáreas y el Humedal El Trianón, que es el que se le suma a esta área protegida urbana, tiene un área de 3.54 hectáreas. Acá podemos, pues, ver en un planita la ubicación del parque. Este está en la zona 7 y la idea, pues, es más adelante poderlo unir al área del Cerro Tutelar. Bueno, en el parque tenemos una oferta institucional continua dictada desde la Secretaría de Medio Ambiente por el equipo que tenemos en los parques. Tenemos cursos de huertas y jardinería que se dictan a lo largo del año. Hacemos recorridos guiados con instituciones educativas públicas, privadas y con la comunidad en general, pues, que nos solicita estos recorridos en el parque para presentarles las diferentes estancias que tenemos en él. Contamos con un orquideorama, con vivero. Tenemos una caseta ecológica y algunos otros puntos de interés que son, pues, como sitios de abejas solitarias. Tenemos un sendero ecológico y realizamos adicionalmente asesoría y asistencia técnica a los visitantes del parque y a la comunidad en general que nos lo solicita a través de directamente ir a la Secretaría y hacer, pues, como esta petición o en el parque también, pues, como con los funcionarios que tenemos allí. Bueno, entonces, acá tenemos cifras de los visitantes del parque. En la Leodora tenemos hasta el mes de octubre un total de 4.073 personas que nos han visitado y 951 mascotas. Y adicionalmente tenemos que se han dado 104 recorridos con instituciones para un total de población beneficiada de 4.883 personas. Ah, 32.000. Sí, 32.000 en total por el año. El 4.000 fue en el mes de octubre. Bueno, adicionalmente en el parque tenemos una oferta que nos apoya el INDER, el SENA y Cultura. Entonces, con el INDER tenemos cursos de yoga, mantenimiento físico y musicoterapia. Y con el SENA tenemos un curso de manualidades. Actualmente está enfocado en la temporada navideña y realizamos adicionalmente un enfoque en la utilización de materiales reciclables, en el aprovechamiento, pues, como de todos estos recursos. Y con Cultura tenemos actualmente una oferta en cursos de fotografía, alfarería, tango, canto, entre otros, pues, cursos. Bueno, adicionalmente el parque, por tener este espacio de la media torta, se facilita para muchas actividades que la comunidad solicita y que otras instituciones del municipio nos piden. Entonces, por ejemplo, hemos realizado durante el año dos presentaciones de la red de escuelas de música del municipio de Envigado. El mes pasado, finalizando octubre, realizamos la quinta feria de investigación ambiental, donde asistieron tanto instituciones públicas como privadas. Aproximadamente se impactaron 250 jóvenes y se hizo la presentación de 20 proyectos de investigación ambiental. Adicionalmente, realizamos atenciones e intercambios a funcionarios de otros entes territoriales. Para este caso, presentamos la gestión de áreas protegidas urbanas en el humedal El Triano en la Leadora a los funcionarios de la Alcaldía de Yopal. Bueno, realizamos otras acciones de manejo en el área de protección urbana, como es el control de las especies invasoras, se han presentado pastos, ojo de poeta, rétamo espinoso y acantus, que son especies que amenazan el humedal, amenazan las especies que naturalmente deberían estar allí. Entonces, a través de convenios, realizamos pues como todo este mantenimiento y control de especies invasoras. Adicionalmente, se hace la limpieza de los cauces para este, en la quebrada de la Leodora, que es la que tenemos acá en el parque. Y tenemos control y seguimiento con los guardabosques, que están constantemente realizando pues como recorridos en toda esta área e informando pues como cualquier anomalía que se presente. Bueno, acá tenemos un consolidado de las personas que realizan actividades físicas para los tres parques que tenemos, que son la Leodora, el Dorado y la Guayacana. Aproximadamente al mes de octubre, tenemos 2.571 personas impactadas por estos cursos que realizamos con el INDER. Bueno, en cuanto a las necesidades que tenemos para el parque La Leodora, hemos identificado una necesidad muy importante que es en cuanto al cerramiento del parque porque actualmente tenemos conestaconado, pero vemos que no es suficiente y a veces ingresan personas principalmente en horas de la noche a realizar pues actos que no son debidos. Entonces, es como una de las principales necesidades que hemos evidenciado. Tenemos problemas de estabilización de taludes en el parque. que están afectando pues como algunas zonas por desconfinamiento. Necesitamos algunas acciones de mantenimiento en infraestructura. Tenemos pues como en la zona de los baños, de la oficina de los compañeros, tenemos pues como algunos agrietamientos. Y adicionalmente vemos la necesidad como de nuevas estancias para el aprendizaje de los jóvenes y personas que nos visitan, como es el caso de un sitio para observación de aves, para avistamiento, un mariposario al aire libre. Quisiéramos pues como tener muchas cosas más para atraer a las personas y que se apropien más de este hermoso espacio como es el parque La Leodora. No sé si Agustín tiene algo. Ingeniera, discúlpeme un momento, por favor, señor secretario, tener en cuenta la presencia del concejal Juan Carlos Vélez y el concejal Carlos Manuel Uribe. Con mucho gusto, señora vicepresidenta. Primera. Bueno, continuamos con el parque cultural La Guayacana. Este está ubicado en la zona 4 del municipio. En el parque cultural La Guayacana igualmente tenemos una oferta institucional continua, concursos de huertas y jardinería que se realizan a lo largo del año. Realizamos también recorridos por las estancias que tenemos en el parque, la casa, el salón ciudadano, compostadero, con las instituciones educativas y público general que hace la solicitud. Y tenemos asesoría y asistencia técnica a los visitantes del parque o personas en general que nos visitan, pues valga la redundancia. Tenemos también unos cursos de formación ciudadana que son dictados por otras instituciones como es el INDER, con sus clases de yoga, musicoterapia y ajedrez. Con cultura tenemos curso de alfarería y tenemos adicionalmente un curso de macramé que es dictada por una particular. En cuanto a la apropiación y uso de la población del parque, tenemos que para el mes de octubre han ingresado 4.867 personas y 391 mascotas. Si bien el parque es un espacio muy bonito y acogedor, tenemos algunas dificultades con que la comunidad asista, principalmente como por el acceso al parque como tal, que es un poco complicado, la vía es estrecha, tenemos pocos parqueaderos en él, entonces esto dificulta que las personas lleguen hasta el parque. Realizamos en el parque días culturales como es Noches de la Guayacana, se realiza generalmente el último viernes de cada mes, esto lo hacemos con el apoyo de la Secretaría de Cultura, algunas veces es necesario moverlo pues como de acuerdo a la oferta que tenga la Secretaría. Estas son algunas imágenes de las exposiciones que se realizan allá en la Guayacana, en Noches de la Guayacana también. Realizamos el 4 de septiembre la celebración del quinto aniversario del parque, contamos con una oferta institucional de cultura, tuvimos talleres, ventas de emprendedores de la zona 4 y pues como algunas actividades lúdicas. Adicionalmente se retocó el mural que está en la parte externa del parque, dentro de la celebración del quinto aniversario del parque y de la Semana de la Cultura en el municipio. Bueno, en el parque realizamos también algunos procesos colectivos buscando la apropiación de la comunidad y de personas que no lo conozcan, el equipo se ha comprometido y ha llevado caminatas y ha realizado actividades de siembra allí, con personas que si bien no son de la zona, pueden llegar fácilmente de pronto caminando o haciendo pues como algunos recorridos de reconocimiento hasta allí. El parque urbano El Dorado. Bueno, en este tenemos una población atendida con actividades del INDER, con mantenimiento físico al aire libre. Desde la Secretaría realizamos celebración de días clásicos ambientales allí, el Día de la Tierra, el Día del Árbol. hemos instalado señalética de los árboles que tenemos en el parque para que la comunidad conozca las diferentes especies que hay allí, ya que la idea es que este sea un arboretum o sea una colección de árboles y que la comunidad se apropie pues también del parque y conozca como toda la diversidad de especies que tenemos allí. Esta es una de las imágenes instalando la señalética para el parque. Tenemos algunas problemáticas en el parque urbano El Dorado, actualmente desde cada instancia se hace pues como seguimiento a estas y se busca encontrar solución, tenemos problemas por los espejos de agua pues que por la caída del sustrato permanente mantienen pues como no en muy buenas condiciones, tenemos encharcamientos y tenemos algunos problemas con la falta de apropiación de las personas que dañan el parque, no cuidan, entonces pues como cada instancia se ocupa de lo suyo y realiza acciones para el mejoramiento y mantenimiento. Acá dan algunas imágenes pues por ejemplo del vandalismo que podemos decir pues que tenemos en el parque por el descuido y la falta de cuidado en él. Bueno, entonces entre las necesidades del parque hemos identificado que hace falta adecuación a problemáticas de diseño identificadas, estas ya han sido pues reportadas también a las diferentes secretarías, tenemos problemas con el espejo de agua, los filtros, cunetas, el sistema de riego en el invernadero que no se tiene y pues como otras que se han identificado como problemas de seguridad en el aula ambiental que tenemos, tenemos la dotación y puesta en marcha en el invernadero y la necesidad de vigilancia a las 24 horas para evitar como estos daños a la infraestructura que se tiene en el parque. Adicionalmente el equipo de parque realiza otras actividades descentralizadas como son cursos en la Casa de la Mujer Empoderada, visitas a instituciones educativas y otras donde la comunidad en general nos solicita pues como estas actividades. La inversión que tenemos para este año en el Parque Cultural La Guayacana se hizo un mejoramiento con una inversión de 276 millones y la inversión general en los parques es con la contratación de las personas que nos apoyan en todo este tema de talleres, asesorías, recorridos, a la fecha van 148 millones 762 mil, la vigilancia 205 millones 328 mil y los servicios generales. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, después de que la ingeniera Diana nos expuso, yo diría que tenemos entonces, son tres parques especiales, es decir, el municipio de Envigado tiene muchos otros parques, de hecho está el parque ecológico y el parque principal, etc., el parque de Borarango, son como unos parques donde la administración ha querido sobre todo ensayar el modelo donde diferentes dependencias nos juntemos a propiciar el buen uso, el buen uso es que los espacios públicos sean usados por mucha población y sean bien usados, con esa heterogeneidad de poblaciones que haya una armonía buena. Obviamente, en términos generales, pues, los tres parques tienen una alta población, sobre todo la liadora que recuerdan, están siendo usados hasta hoy octubre por 32 mil personas y un número también muy alto de mascotas que ingresan allá, creo que 5 mil, cerca de 5 mil, en lo que va del mes. El parque de la Guayacana, como lo explicó Diana, pues, es un parque que de pronto está un poco más escondido, sin embargo, para la comunidad de la zona 4 es bien útil, porque es muy bonito, tiene mucha oferta cultural, lo ideal, y estamos intentando es buscar una dinámica mayor para llevar poblaciones de otras zonas. Sin embargo, pues, por estar con alguna dificultad de acceso, no lo hace tan fácil. Y algunos barrios han ido allá a hacer recorridos. Hay otras áreas adicionales que están pegadas a este, como son dos espacios, en el caso de la zona 4, que son en tres senderos, un área que el municipio recibió como una sesión urbanística, que es un área con una condición natural muy buena, es decir, propicia mucho que sea un núcleo de biodiversidad para insectos, aves y otras cosas, y hay un parquecito especial que la comunidad de Octavio lo llaman hoy el Parque de las Mariposas, que es un área como cercana a unos mil metros cuadrados, donde la condición especial es que se han sembrado especies muy variadas, y la comunidad de las Lomas o del Esmeraldad lo han adoptado. El Parque El Dorado, pues, es un proyecto muy importante, es decir, es una hectárea de área que la administración ha puesto para que lo use la comunidad, está siendo muy aceptado, muy visitado, es decir, hay una continuidad de actividades físicas que las propicia el INDER, Cultura ahora también nos está dando apoyo. La Secretaría también, las personas hacen mucha visita con frecuencia, con mascotas, etc. Y su gran, uno de sus grandes elementos es que es una colección de árboles, ahí como se ve en la imagen, por ejemplo, ya son árboles juveniles, es decir, son árboles que no tienen más de tres años de sembrados, y miren ya el buen tamaño, es un árbol ya de cinco o seis metros, que se le ha puesto el nombre, es decir, es una colección muy especial, donde tenemos más de 50 especies. Este es un cámbulo, el que florece en aranjadito, parecido al color de nuestra bandera, y llama mucho las guacamayas, por ejemplo, donde están en floración. Entonces va a haber una, lo que la comunidad recuerda, Doña Selma, Hilda, en su momento decía que quería que fuera un jardín botánico, pues llegar allá tampoco, ¿no? Necesitaría mucha área, pero si es una colección de más de 50 árboles bien raros, miren por ahí una rayán que es de otra zona de vida, hay caobos, es decir, es un asunto bien novedoso que seguramente en unos 10, 15 años vamos a hacer un ejemplo, miren este, se llama mula muerta, es un árbol muy poco común que yo creo que en la ciudad no hay sembrado otros, o si los hay son contados en la mano. Y lo otro que voy a mencionar es que habrá algunas cosas que a veces en redes se ven, y entonces dirían, no, ese parque es un horror, pero no es así, que no les ha gustado de pronto el comportamiento de las personas en horas de la madrugada, donde de pronto algunos jóvenes se vayan por allá a consumir o alguna otra actividad inadecuada, pero son cosas que en el tiempo se van mejorando con más vigilancia, habrá que hacer una adecuación física como la ingeniera expuso, ¿cierto? De pronto cerrar unos sitios donde quedan techos expuestos para que las personas se arrimen, entonces habrá que hacer una modificación, el tema de las áreas con charcos o pozos, pues es un tema también que hay que hacer seguramente una modificación, porque es un tema muy complejo de manejar, el manejo, bueno, son detalles adicionales, pero en general funcionan bastante bien. Esto hace pues que Envigado sea una ciudad modelo, yo diría en Colombia, porque tienen áreas, en este caso como la Leodora, de 23 hectáreas urbanas que son áreas protegidas, muy pocas ciudades del mundo tienen tanta área en porcentaje con esa condición ambiental, o sea los 230.000 metros cuadrados. Recuerden que está en proceso, también que el Cerro Tutelar, que son un poco más de 2.100.000 metros cuadrados, se declara área protegida, es decir, eso haría Envigado único, porque tendría casi entre el 15 y el 20% del área urbana como área protegida, eso no lo tiene ninguna ciudad del mundo, puede que haya una, pero con seguridad que es un asunto muy excepcional. Bueno, muchas gracias por la atención, esperamos, concejal, haber cumplido los 20, 30 minutos. Honorio, a favor tener presente al concejal Pablo Restrepo. Con mucho gusto, señora Presidenta. Le doy el uso de la palabra a mis compañeros, ¿quién desea intervenir? Le doy el uso a Lubín Maldonado. Sí, muy buenos días, señora Presidenta, a los de la Mera Directiva, a Agustín, a todos los honorables concejales, a todos los presentes en el recinto. Mire, en el plan de ordenamiento, que nosotros aprobamos, hay más de 30 parques, tal parque, el parquecito de San Marcos, está otro, mucho, como 30, ¿cierto? Tal parque Milán, Alcalá. Todos, ustedes se encargan también de todo lo que tiene que ver con esos parques. Ese trabajo con los parques es transversal, ¿sí? O sea, que no solo depende de ustedes, sino que muchas acciones que realizan, ahí las realiza la administración con sus secretarías y entes descentralizados. que es bueno que tengamos una información actualizada de cada uno de ellos en sus áreas y qué se hace, porque hay unos parquecitos de esos que están más bien descuidados. Por ejemplo, en el programa de Envigado Florece, yo creo que es muy pertinente que tengamos en cuenta todos estos sitios, ¿cierto? de embellecimiento, que eso trae una buena cultura, un bienestar para todas las ciudadanías, ver los jardines. Hablábamos de la parte de la Débora, también de la Casa Débora, también que podía tener un embellecimiento. Ahora, ustedes que se encargan de esas partes, quería como anotar sobre ese tema, que no solo sean estos referentes, sino si tenemos un montón de parques, pues hay que hacerle mantenimiento también, porque la comunidad toda nos está preguntando constantemente qué pasa con esos sitios. Hay un parquecito aquí al frente de Tesaco, ¿cierto? A todo el frente, ahí donde quedaban unos talleres. También, no me acuerdo cómo es que se llama ese parquecito, al frente de Tesaco, de la gasolinería. Ahí, sí. Entonces, así en todos los barrios, en todos los barrios, ahí, ahí. Es que en el plan de ordenamiento están todos ahí. Me gusta que no lo tengo aquí porque quería anunciarlos, pero es bueno tener en cuenta eso. Quería como comentarles eso para que lo pongamos como un referente para visitarlo y darle como un mantenimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. A nuestra compañera de mesada, Sara Rincón, a los honorables concejales, a la invitada, doctora Diana López Velázquez, a Agustín, director también de la Secretaría del Medio Ambiente, a la Ayo, en el que también hace parte de la dependencia, a los representantes de la personería, Juan Carlos y de la Contraloría, el doctor Cárdenas, y a quienes nos siguen por las redes sociales. Yo aquí estaba haciendo un pequeño inventario, mi estimado Agustín, y lo voy a nombrar más o menos los siguientes parques, La Leodora, La Guayacana, el Parque El Dorado, Entre Senderos, Urampanes, El Mariposario, Parque de los Enamorados, Parque del Portal, Parque de la Morena, Parque Ecológico El Salado, el túnel verde que tantos inconvenientes nos ha generado, pero que también puede ser un referente inclusive turístico dado la situación que se presentó con él, el parque y otra parte, la Casa Linares, el Encuentro Ciudadano del Escobero, en fin, una cantidad de lugares que hacen de Envigado un municipio diferente, un municipio especial. Ya hay una ciudad en Colombia, que es la ciudad de Bucaramanga, que es denominar la ciudad de los parques, pero yo creo que Envigado podría tener esa connotación especial, que es Envigado una ciudad de parques, e inclusive en algún momento lo he propuesto, qué bueno sería crear una ruta, no sé, en triciclos eléctricos o en cualquier modalidad de transporte, que una o conecte estos parques para volverlos atractivos turísticos. En estos días que estuvo aquí la Secretaría de Cultura con el director de Patrimonio, pues le proponíamos que llenara de códigos QR los diferentes monumentos o esculturas que teníamos para que desde allí se obtenga toda la información asociada a estos espacios. Pues algo similar podríamos hacer con nuestros parques ambientales. Yo tenía varias preguntas concretas y eran las siguientes. ¿Cuántos recursos se invierten en cada parque? Ustedes aquí nos hablan de que al Parque de la Líodora entran aproximadamente 32.153 personas, al Parque de la Guayacana 4.867 personas. Esos recursos que se invierten en cada parque son recursos propios o vienen con destinación específica del gobierno nacional o de alguna corporación ambiental. Si nosotros fuéramos a hacer cobro del ingreso a ciertos parques a personas que no son de Envigado, que son de otros municipios, ¿cuántos recursos podríamos obtener nosotros de esos parques? Y tengo una pregunta muy concreta y es ¿por qué la Guayacana está cargada a la Secretaría del Medio Ambiente cuando ve uno que es como más un destino cultural que ambiental? Pero si usted me puede profundizar un poco más sobre este bien. Y por último, ¿la Casa Linares está cargada también a ustedes, a Medio Ambiente o a esa Casa Linares? ¿A qué dependencia está cargada? Yo creo que nosotros tenemos una cantidad de parques muy interesantes que podíamos explotar más, que podíamos beneficiar más a la comunidad con ellos y yo quiero hacer hincapié en uno, en Urapanes, ese parque donde hacíamos Urapanes, el que queda ahí bajando por la 37 Sur de Asís, donde era el pulguero de Gruya, que nosotros hace tiempo atrás íbamos allá y compramos los zapaticos ahí cuando Gruya saca los rebates. Entonces, qué bueno poderle dar un uso también a ese parque, poderlo también volver atractivo y que mucha gente pueda visitarlo con más, con mucha más frecuencia. Muchas gracias, señora Presidenta, por permitirme el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Leo Alzate. Gracias, Presidenta. Un saludo muy especial para todos, a los que nos acompañan en las barras, que también hacen parte del equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, a Agustín y a nuestra coordinadora de parques. Es un saludo especial. Bueno, yo al respecto, pues quedo con muchas preguntas en relación como a la gestión que estamos haciendo con los parques en nuestro municipio. No alcancé a ver bien, y si por favor me lo pueden detallar otra vez, el tema del presupuesto, porque creo que vi que hay más inversión en asuntos de talento humano, es decir, no veo la correspondencia entre la inversión que se hace en términos de los talleres propiamente dados versus al talento humano que se encuentra. No recuerdo bien la cifra, por favor, si me la pueden recordar. Esto, en tanto, no sé, y es una pregunta que quisiera, a ver, aquí creo que dice 276 millones en la inversión, pero eso es solamente en un parque o en todos los parques. Sí, esos son cuatro rubros diferentes. El primero es una inversión especial que hizo obras públicas para hacer reparaciones y mantenimiento en la Guayacana, que es una casa con muchas particularidades arquitectónicas. Entonces, si... Enseguida, entonces creo que esa es la misma pregunta que hizo. Perdóname, perdóname, y los otros tres rubros son los siguientes. 148 es lo que se ha invertido en el personal que está haciendo cursos, que es los compañeros que nos acompañan en barras, que están haciendo continuamente cursos, guías, de visitas, etcétera, asesorías. La vigilancia es un asunto que se envía, obviamente, a la Secretaría General para que lo contrate y nos dé el servicio de vigilancia en Guayacana y Elgadora. Y hay otro rubro adicional de servicios generales que son los de aseo y similares, que no está ahí el valor. Ok, entonces, ahorita cuando hacemos respeto también a Juan Pablo... Entonces, solo para esos parques. Recuerden, como nos mencionó el Consejo de Aluín y Juan Pablo, que hay muchos otros parques que son zonas verdes, naturales, públicas, urbanas, que tienen un presupuesto adicional que está en nuestra mano y ahora los que estamos vinculados y que... Pero que no estamos solo en parques, sino que tenemos gestión de áreas proteínas. Perdóname, Agustín, tener ahí en el... para que le respondamos después de que los concejales intervengan. Sí, gracias. Correcto. Sí, yo quisiera que ampliáramos bien el tema del presupuesto de los parques en temas de mantenimiento, pero también como el asunto de la misma conservación del mismo. Esto aunado a las metas del plan de desarrollo. Es decir, ¿qué nos pide el plan respecto a la gerencia de los parques versus a lo que realmente estamos haciendo en dichos lugares? Esto lo digo porque a mí me genera también una inquietud el estado de la quebrada de la leodora. ¿Sí? Es un estado que hoy no está bien y que también quisiera, si tienen la información, me ampliaran cómo está la quebrada en este momento y cómo se vincula el accionar del parque en el cuidado y conservación de la misma quebrada. Tres, ampliar más ese concepto de espacio público. Yo no sé en qué momento a nosotros se nos quedó en el imaginario colectivo de que todo lo que obedezca espacio público hay que trabajarlo con policía y con vigilante. El concepto de parque y asociado al concepto de espacio público debe estar aunado a un esfuerzo de educación per se espacio público está dado para formar para la ciudadanía. Entonces, yo creo y es una tarea que sí quisiera dejar para la coordinación y es que pudiésemos ampliar más esa mirada que tenemos frente al espacio público en este caso concreto al parque al parque público. es que gozar de todos estos lugares debe ser un privilegio para los ciudadanos. Más allá de que nos escandalice si los jóvenes van a consumir a beber quiere decir que hay una tarea del Estado por empezar a formar desde y para el parque desde y para el uso del espacio público. Yo creo que hoy con todo el personal que tenemos en espacio público que ya son bastantes pues habrá que formarlos también para que ellos asuman qué se entiende realmente por espacio público. Y esa es también la reflexión a la que quiero llamar a la coordinación de parques y es desde qué perspectiva educativa estamos nosotros asumiendo la gerencia de los parques para contribuir a la formación para cohabitar o en últimas lo han denominado la formación para la ciudadanía. Serían como esas tres mis preguntas una asociada a la inversión real cuando yo hablo de inversión real sí me pueden decir que el talento humano que todo que haya tres profesionales y demás pero cuánto en plata constante y sonante estamos invirtiendo en los parques. Soy de la postura de que los derechos no existen si no hay plata puede sonar muy bonito pero si no invertimos y si no hay recursos eso se queda en la en las buenas intenciones. Dos el estado de la quebrada de la leodora y la relación que existe en el trabajo del parque con la misma y tres el concepto sobre el cual estamos trabajando la misma gerencia. Muchas gracias señora presidenta. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le doy el uso de la palabra a Juan Uribe. Muchas gracias presidente por el uso de la palabra muy buenos días para todos quienes nos acompañan en las barras ciudadanía que nos sigue en redes sociales y un saludo especial al doctor Agustín y a su compañera de trabajo la ingeniera encargada de todos estos parques del municipio agradecerles por la información que hoy nos traen acá a este consejo yo quiero pues ser muy corto y es una situación que se viene presentando en el parque que ustedes inclusive ahora mencionaban en el cerro tutelar Agustín allá me han manifestado algunas situaciones en cuanto a invasiones a construcciones que se vienen desarrollando en este parque o en este territorio o en este terreno no sé ustedes qué acciones vienen tomando desde la Secretaría de Medio Ambiente para hacerle un control un seguimiento un acompañamiento a este cerro tutelar y que muy prontamente lo vamos a declarar como un parque o como el sistema local de áreas protegidas entonces sí quisiera saber porque muchos ciudadanos se nos han acercado de hecho hace poco estuvo acá la doctora Lucrecia contra Lora Municipal y nos manifestaba de un acompañamiento de un día de trabajo a la comunidad que rodea este parque porque verdaderamente hay muchas inquietudes y preocupaciones por lo que pueda pasar con este cerro tutelar que como bien lo decía usted Agustín muy pronto será declarado como áreas protegidas entonces desde la Secretaría de Medio Ambiente sí quisiera saber qué acciones qué medidas y ustedes pues como autoridad local vienen desarrollando inclusive en acompañamiento con el área metropolitana autoridad ambiental en lo urbano cómo podemos digamos actuar inmediatamente frente a estas situaciones que se vienen presentando muchas gracias Agustín y gracias doctora Juliana por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra Bernardo Mura gracias señora presidenta muy buenos días para usted para los miembros de la mesa directiva los honorables concejales para Agustín y su compañera para los representantes de la Contraloría y de la Personería y a las personas que están en las barras y a quienes nos siguen por las redes sociales yo creo que estos parques la idea es que los vecinos se apropien de los parques porque es es muy lamentable y no es que esté en contra con la venia de la de la presidenta y no es que esté en contra de las mascotas porque de hecho yo también tengo una mascotica pues que no la puedo sacar porque es muy tímida pero resulta y sucede que la gente por la poca cultura ciudadana no no limpia las heces de los de las mascotas y entonces la llevan a los parques y uno entra a un parque y y no sabe cómo caminar porque se resbala se cae bueno le puede ocurrir miles de cosas yo camino todos los días por la mañana y tengo que irme mirando por la acera porque cada rato me ocurre que me resbalo y entonces eh y hay formas de de hacer que las personas se se apropien de los parques yo he tenido una idea pues que ya se ha hecho algo aquí en el parque de envigado y es que en todos los parques de envigado se coloquen por lo menos dos mesas de ajedrez como unas que acabamos de poner allí en el parque para que la gente los vecinos salgan ahí al parque a hacer otra cosa a estar eh en su parque no tengan que venirse hasta el parque a jugar ajedrez la otra vez yo propuse que allá en en ese parque tan bonito que hicimos llegando al hospital pusiéramos unos jueguitos de ajedrez que fue que me lo pidieron los vecinos de por allá pero no nos pararon bolas en su momento si allí al parque al parque del dorado que es tan lindo y que la gente va a jugar allá a disfrutar con sus niños con sus mascotas también le pusieron unas mesas de ajedrez yo creo que eso sería una ganancia sería una ganancia impensable desde el punto de vista social y y de y de tener un ambiente muy sano en Envigado normalmente los que juegan ajedrez no son personas ni viciosas ni malandrines son personas que piensan y eso se va eso se va regando y hace que los niños lo imiten entonces son cosas que podemos hacer nosotros para mejorar el ambiente de nuestros parques muchas gracias señora presidenta algún otro concejal le doy el uso de la palabra Pablo Restrepo presidenta buenos días como amanece usted a la mesa directiva un saludito muy especial a Diana López Velázquez a Agustín a Agustín Gutiérrez más conocido como Mar Anthony y a todas las personas que son de la Secretaría de Medio Ambiente un saludo muy especial yo solamente presidenta quiero agradecerle a a todo el programa de parques de la Secretaría de Medio Ambiente en especial a Agustín a su disposición a Dora Tavares a Eduard Castro y al profe del SENA también que nos está acompañando a Wilfer Ospina ellos que puedo decir han le han dado una nueva vida a estos parques más que todo con la Guayacana y la Leodora donde uno ve un sinfín de actividades realizadas por ellos me ha tocado ver en redes sociales de la Secretaría que hacen actividades con todo tipo de comunidad con adultos mayores con madres cabezas de familia con los niños y son actividades de apropiación de estos espacios y también hay que darle un reconocimiento al programa Yo Sumo por Mi Barrio también que los apoyan mucho a todos los muchachos y de verdad que si ustedes ven en redes sociales ven un sinfín de actividades cada fin de semana donde estos espacios se apropian por la misma comunidad son actividades coordinadas organizadas por la misma Secretaría y por el sistema de parques donde vemos que cuidan quieren al medio ambiente hacen reforestar alimentación hacen cursos de hidroponía hacen cursos de todo este tipo no solo de sembrar productos para la alimentación de los héroes humanos sino también en el cuidado del medio ambiente entonces quería dejar en esta sesión darle el agradecimiento y que sigan apropiándose estos espacios y de verdad que las actividades muy buenas que están realizando cada fin de semana en estos parques gracias presidente ¿Algún otro concejal? ahora sí Agustín entonces para que responda bueno muchas gracias a todos por el interés y sus diferentes inquietudes el concejal Luino menciona que tenemos muchísimos parques efectivamente pues hoy traemos un énfasis que eran los tres parques como nos lo habían solicitado porque son unos parques especiales donde como dijo el concejal Pablo la administración intenta hacer una presencia más integral es decir no era muy usual que a los parques no fuéramos a ofrecer cursos educación sensibilización más lo que tenemos que hacer adicional de mantenimiento entonces estos son como los modelos de hacer una presencia especial entonces hay la importancia que todas las dependencias sumemos lo respectivo desde salud sumen los programas de salud que tengan que ver con el mejor uso del parque desde el INDER como mencionó el concejal Bernardo Mora se lleven fuera de los cursos de yoga pues se incluyen también el asunto del ajedrez como un asunto muy interesante que promueve que llegue otras poblaciones que son amantes pues de este juego ciencia entonces el concejal Lubin todos los otros espacios estamos haciendo no con la misma presencia de programas de educación capacitación pero si de mantenimiento del jardín la zona verde según la institución poder la grama pues es un asunto de enviaceo manejar el árbol el jardín es un asunto de la Secretaría de Medio Ambiente y para eso se tienen unos contratos unos contratos para mejorar jardines el otro de la grama lo hace le decía enviaceo el parque pues que no tenga la condición ideal les escuchamos a ustedes o al usuario que no lo diga y lo intentamos mejorar o sea en general diríamos que nuestros parques tienen buen estado pero la idea es seguramente son mejorables y se puedan hacer muchas cosas y estamos atentos el concejal Juan Pablo nos menciona también que tenemos podríamos decir somos una ciudad especial por los buenos parques que tenemos y con seguridad que sí no sé si en esa dimensión de Bucaramanga la ciudad los parques que nos mencionó ¿cierto? no sé si en eso por un lado la idea es cada vez compararnos con mejores ciudades del mundo le decía que vamos a tener un índice de zonas verdes públicas urbanas más altas que cualquier ciudad del mundo con seguridad no sé si hubo alguna excepción le decía y la idea es que todas estas áreas son públicas entonces cobrar el uso pues creo que ya usted lo tendríamos que analizar más no parece ser muy buen asunto porque pues lo limitaría entonces yo quiero que lo que necesitamos es que todos vayan los que tienen posibilidad de pagar los que no lo que sí se quiere es que tengan en un espacio muy buenos que generen los beneficios ambientales que se quieren recreación paisaje etcétera y Juan Pablo claro que sí yo solamente decía que cobrarlo a los extranjeros o a personas que no sean de envigado a los envigadeños no porque y es bueno que quede eso claro pues yo no estoy diciendo que le cobre a los ciudadanos de envigado ok sí pero entonces bueno habría que analizarlo con mayor detalle sin embargo un parque urbano yo diría que no sería tan fácil que lograra miles de ingresos a ver zonas verdes y seguramente un extranjero viene con una orientación sin embargo pues es un asunto que estamos atentos a escucharlo en la medida que tenga buen sentido porque nos mencionaba usted la guayacana no está entregado directamente en un asunto cultural efectivamente ese es como el énfasis de ese parque solo que cuando que ahí está justo la imagen cuando ese parque se adquirió esa casa perdón ese inmueble y se le hicieron adecuaciones no estaba claro cómo administrarlo entonces no fue asignado de que se le diera por lo menos mantuviera en un buen estado el contenido ambiental la quebrada el jardín y que independiente que estuviéramos ahí todos deberíamos de aportar el inter desde el curso de yoga cultura y todas las dependencias sin embargo pues es un asunto que está ahí disponible realmente fue en la intención de responder esa asignación que nos hizo el alcalde en su momento casa linares es similar nosotros le hacemos mantenimiento al arbolado la zona verde pero realmente lo usa más bienestar es la que tiene más presencia con programas allá el parque hurapanes efectivamente pues es un parque que hoy ya es público después de que ya se le hizo las adecuaciones de andenes es una más que una colección es sobre todo árboles hurapanes que no son nativos pero es un parque de muy buena condición concejal lego alzate el presupuesto ya pues quedó claro que estos eran el yodora guayacana en todos los otros espacios pues nos debemos la inversión tiene que ver con lo que se hace en contrato de jardines este año es un valor cercano no trae el valor impreso entonces pero es un valor cercano a 300 millones de mantenimiento de jardines el arbolado lo hacemos con nuestras cuadrillas operativas y con otros convenios que tenemos con enviaceo para hacer poda de árboles etcétera que van a todos los parques espacios públicos verdes pues lo ideal si quisiéramos tener más recursos obviamente para hacer cosas cada vez más novedosas pues ahí estamos como atentos cada que se haga plan de desarrollo para hacer propuestas a las áreas metropolitanas le estamos enviando proyectos en este caso para manejar el área protegida urbana tenemos la propuesta de que nos ayuden a manejarlo porque al ser un área protegida deberían de ayudar a hacer también inversión en ellos el área sin embargo ayudó a hacer alguna parte de las intervenciones en el Dorado el tema que nos mencionaba del ciudadano pues que cada vez sea mejor educado se le incentiva que sea de mejores hábitos y usos efectivamente en eso estamos yo creo que lo que se hace en el Iora Guayacana es ensayo cursos que todos llevan de fondo unas recomendaciones a las personas que se comporten de la mejor manera esto creo que se ha logrado de una muy buena manera en Guayacana y Eliodora porque los usuarios en general de hecho continuamente nos están mandando comunicados diciendo que están muy contentos con el contenido la calidad habrán detalles que mejorar usted lo mencionaba la quebrada de la Eliodora realmente ahí hay un plan continuo de saneamiento EPM en estos momentos tiene un proyecto de mejorar el tema de colectores que ha sido un conflicto hidráulico que no lo han podido solucionar ahí van a arrancar un nuevo proceso que se espera dejarla saneada en su calidad pues sanitaria y en lo que tiene que ver con manejo de residuos pues si bien eso ha sido un foco de personas que tienen algún estado de indigencia o procesos de reciclaje informales continuamente con los programas de cuencas vamos pues a limpiar quisiéramos que el ideal fuera otro pero habrá que seguir en esa gestión obviamente en cuanto a la calidad ambiental de la vegetación pues la vegetación arbórea la sucesión natural es muy buena de hecho pues por esa condición fue declarada área protegida urbana porque se encontró que había una fauna de buena calidad la vegetación también y que tenía unos servicios ambientales o ecosistémicos muy importantes por lo cual fue declarada área protegida consejo Juan Uribe si el cerro tutelar está en proceso declaratorio ya hoy tiene un estudio que el área metropolitana lo financió con la empresa se llama más bosques estamos atentos a que nos entreguen la última versión en el POT y perdón en los cambios que tuvo el POT excepcionales del año 2019 que solo quedaron en firme el presente año queda entonces definido que es un área de esas 200 hectáreas son áreas urbanas y por lo tanto sigue el proceso declaratorio estamos diciendo el área pues que estamos atentos en el municipio de Envigado hay unos temas de urbanismo que usted mencionó es decir que si hay unas tal vez si lo entendía así unas licencias que se estén desarrollando creo que eso es a lo que usted se refiere que se estén desarrollando unas construcciones nuevas ahí habría que mirar ya con planeación curadurías que procesos antes de que ingresara el área a zona urbana si ya tiene la licencia etcétera sería un tema ya de ese detalle en teoría desde que se declaró y desde la formalidad de que se declaró área urbana ya ahí no podrían haber nuevas licencias ¿cierto? sin embargo habría que mirarlo con planeación el mayor detalle porque ya seguiría el proceso declaratorio de área urbana eso le bajaba las densidades el ser declarado área urbana le bajaba las densidades a lo que tenía antes que por sí eran bajas hay pues de por sí unos procesos de urbanismo en la zona baja o sea en la periferia de Trianón que casi siempre han sido pues conflicto por comunidad o han mencionado pero es un tema más de licencias urbanísticas que traían ya unos derechos antiguos creo yo si es a eso lo que refiere ah bueno hay un tema daños que ustedes consideren que se estén haciendo estamos atentos con un programa que tenemos de guardabosques que es sobre todo presencia en zona rural en todas esas zonas que son de influencia del sistema local de áreas protegidas recuerde que el 40% de envigado hace parte del sistema local de áreas protegidas o silape un programa guardabosques busca eso cada que ustedes nos reporten un usuario que hay un daño algo de la naturaleza el bosque o algo similar una redica hacen una primera visita un informe para que luego la inspección ambiental siga el debido proceso porque hasta ahí llegaría el proceso de ellos concejal Bernardo pues la cultura ya lo había mencionado hay que seguir dándole duro el municipio ha tomado decisión recuerden una de ellas para el mejor uso y manejo de los animales de compañía pues a lo que llamamos mascotas el municipio tomó una decisión que cumplió en una nueva dirección de bienestar animal que se dedique ante todo a fomentar esa cultura del respeto y el bienestar de los animales que también influye obviamente en la convivencia en el espacio público y es un programa que cada vez está haciendo más presencia en los barrios y pues nunca daremos el suficiente abasto porque recuerden que la población pues de animales de compañía la genera me ayudará con el dato excedemos más de 30 mil animales 38 mil que se tienen registro es decir cada cada 6 envigadeños hay un animal de compañía por decir es un índice altísimo entonces pues como todos los humanos en Colombia y en el mundo y en Envigado no hace la excepción no todo el mundo tiene el comportamiento que quisiéramos en hábitos en respeto a los espacios públicos y a otras cosas adicionales pues que fallan en nuestro país pero seguimos ahí con eso le propondemos entre esas obras públicas que en los diseños próximos de espacios públicos pues el tema del ajedrez sea una de las adecuaciones que pueda tener como lo tiene el parque principal de hecho que es muy usado concejal Pablo efectivamente como usted lo mencionó la secretaría tiene programas que intenta integrar la educación la cultura el mejor manejo del espacio público el mejor uso de los residuos sólidos que la naturaleza tenemos proyectos internacionales como ese que se llama interleis que el fin es eso que la naturaleza sea la base de la solución a mejorar muchas cosas lo que hace parte de una dinámica mundial que se llama SBN soluciones basadas en naturaleza ahí seguimos con eso bueno esperamos haber respondido y estamos atentos le doy el uso a la palabra a Luis si mire aquí en el rubro de mantenimiento y administración de parques de borde cerro tutelar y parques lineales y quebradas biodiversos en el municipio de Envigado tiene 465 millones de presupuesto para para aprobar para el año 2023 ese es un tema otro tema es que ustedes son supervisores del contrato del parque ecológico sería bueno que nos rindieran un informe también en que esa supervisión que nos puede decir de todo lo que se ha realizado en el parque ecológico el salado obviamente si señor lo tendremos en cuenta entonces para cuando ustedes lo consideren el respectivo informe le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya muchas gracias presidenta que pena nuevamente hacerle uso de la palabra pero es que me quedaron dos preguntitas doctora Diana López y doctora Agustín por avistamiento de aves cuántas personas visitan los parques y qué tanto se está potenciando esta actividad dentro de nuestro municipio y segundo si tenemos inventariados todos los individuos arbóreos de nuestros parques ambientales y si de alguna manera podemos acceder a ellos a través del ambientómetro bueno avistamiento de aves recuerden es un programa muy especializado que lo han fomentado en Colombia o más bien en Antioquia la SAO es una institución muy notable la sociedad antioqueña de ornitología ellos han tenido con Envigado un muy buen acercamiento y se hacen unas jornadas especiales acorde al calendario mundial que hay para ese tema del avistamiento un programa que se llama y me recuerdan alguien Global Big Day el día global de las aves e intentamos conectarnos cada vez más con ellos pues estamos buscando recursos para poder hacer muchos cursos que las personas hagan un tema que llama Ciencia Ciudadana que cada vez se enamoren más en reportar diversidad de aves y no solo de aves sino de flora de fauna hay unos registros donde podemos ver los números que hay no solo en los parques que han habido hace algunas jornadas sino también en muchas zonas de Migado como La Morena y otros sitios especiales donde ellos buscan mucha diversidad el otro tema era inventario de árboles todos los árboles del área metropolitana de los 10 municipios los maneja un sistema que se llama SAUS sistema del arbolado urbano en Migado hace parte de él cuando nos ingresamos a esta institución partiendo de un estudio que nos hizo la Universidad Nacional por ahí en el año 14-15 donde todos los árboles del espacio público que entonces eran 42.600 y una colita más estaban incluidos después de eso se han hecho otras siembras y se van ingresando es una norma que existe que todo el que haga siembras por reposición es decir si corresponde una obligación por un permiso ambiental deba registrarlo en ese sistema entonces es posible para todas las zonas urbanas pedir el arbolado puede que tenga no esté totalmente actualizado allá se deben llevar incluso intervenciones que se hagan como la tala la poda y similares es un aplicativo que si es para modificarse se debe tener un permiso especial del área metropolitana y también lo permite para consulta de usuarios o visitantes en el aplicativo del municipio que se llama el ambientómetro se toman algunos reportes es decir alguna parte de la información que se quiere mostrar desde ese ambientómetro que obviamente pues tiene sus limitaciones y sobre todo que este sistema de arbolado es muy pesado es muy grande de hecho ingresar no es al ritmo que se quiera sino a la medida que las redes lo vayan permitiendo eso van ingresando y no es tan ágil como quisiéramos pero la idea es cada vez estar en estos sistemas de reportes más actualizados con mayor informática como este ambientómetro que el municipio le está desarrollando cada vez más esfuerzos para reportar cosas de la biodiversidad de la flora de la fauna de temas del estado de la calidad del aire clima bueno cada vez le intentamos ser por líderes en este asunto le doy el uso porque yo sé que todo lo que se hace en la liodora es muy interesante en términos formativos y uno llama y toda la gente es muy dispuesta pero no es coherente que estemos dando en un espacio que se dice se forma para la conservación e incluso pues tiene declaratoria y nuestra quebrada está en esas condiciones siento que nos falta apropiarla más siento que falta integrarla más a la vida del parque y que bueno que hoy nos podamos ir como con la satisfacción de que la coordinación de parques aunque yo sé que de la dirección no está propiamente tu responsabilidad pues el tema de la quebrada pero siento que el parque si debería tener como tema principal la quebrada de la liodora al fin y al cabo es un parque lineal y el concepto de parque lineal pues tiene el agua como referente sustancial entonces que bueno poder oírnos con una noticia importante de que vamos a tener un presupuesto para que podamos darle vida a esa quebrada y sobre todo que la vida misma pues del parque sea la quebrada y por último ahora cuando hablabas de la apropiación de los parques hoy tenemos una complejidad que a la vez es un reto interesante y es el espejo de agua que está en el parque urbano El Dorado la gente en últimas no sabe eso porque está ahí en su principio se creyó que era la piscina municipal para que los niños o las mascotas puedan disfrutar pero en últimas perdón de lo que yo tengo claro es que es un homenaje que se le está haciendo al afluente hídrico que pasa por debajo de dicho parque pero eso no está referenciado en ninguna parte y creo que desde esos pequeños elementos perdón me da la palabra para aclararle algo después termino ya termino entonces creo que ahí es importante como considerar si lo que realmente es un homenaje a la quebrada a la mina pues que eso aparezca está referenciado también ahí para que la la gente lo pueda apropiar gracias presidenta luy este espejo de agua está ahí porque fue el que ganó en el concurso hubo dos propuestas y la propuesta que ganó fue esa con ese espejo de agua que inclusive el alcalde anoche en la presentación nos hacía referencia a ellos que tenía muchos problemas con lo del mantenimiento cierto eso es lo que lo que pasa que ganó en el concurso para que le quede como pues que fue la misma comunidad la que le pidió bueno concejal leo perdón ok concejal leo cuando la comunidad propuso elementos y directrices detalles de lo que querían en el parque que fue una consulta una de las cosas que de hecho pedían era que la quebrada de la mina se dejara expuesta entonces recuerden que la quebrada de la mina ha sido demasiado modificado en más de 50 años es decir era era más profunda de hecho y fue llenada por vías casas llenos de suelo de hecho la secretaría está hecha es un lleno antiguo no es que la secretaría lo haya hecho sino que se montó sobre un predio que terminó el municipio muy antiguo donde evacuar todo eso quitar casas vías no es decir volver al estado vial de una quebrada no era posible por presupuesto socialmente mover barrios porque es que no es mover cinco casas sino mover todos barrios como la mina y similares es complejo decían que porque al menos no dejaban la brecha entonces si abríamos la brecha en el diseño habría que dejar un retiro de mínimo diez más metros que implicaría que mucha zona quedaría sobre la profundidad entonces no hay la viabilidad para hacerlo en los diseños también se quería que tuviera el agua un elemento interesante como paisaje pues realmente más que manejar agua no es tan simple no ese tipo de espejos de agua que llamamos hoy la administración está entendiendo eso estamos buscando se está analizando desde secretaría de obras públicas a ver qué cosas habrá que hacer de cambios que hasta hoy pues no no es preciso no es prudente decir qué vamos a hacer pero la idea es solucionar eso porque si efectivamente no era para el baño ni de los animales ni de las personas y hay alguna dificultad que se debe solucionar esperamos en el corto y mediano plazo el otro tema la liodora efectivamente yo diría que en general la naturaleza de la liodora es muy muy buena es decir si usted si la miramos le invitaríamos pues de hecho a hacer un recorrido su fauna su flora es muy buena o sea estos dos componentes que son de alta importancia solo el de la contaminación hídrica creo que lo que usted hace alusión esperemos que EPM termine ese proceso que ellos tienen en el diseño van a desarrollar ese tema a ver si queda solucionado el que unos cuantos vertimientos de casas que la cota es decir no era posible que se conectaran queden ya ingresados y lo otro sería el tema social con este grupo no son muchos son muy pocas personas que no es tan fácil porque ahí hay una adicción de por medio hay una serie de cosas que no es solo fuerza sino otro tipo de gestiones que esperamos poderla solucionar pero tenga la seguridad que ese ecosistema es de una calidad altísima que no lo tiene ningún no lo tiene Medellín digamos en cualquiera de sus cuencas pero si hay algo que mejorar que con las secciones en la medida que vayamos obteniendo más recursos que el área metropolitana ojalá nos permitiera con los recursos de hecho manejar toda el área protegida pero apoyándonos a ellos podríamos hacer una gestión mucho más fuerte la Yoner entonces adelante le damos el uso de la palabra a la Yoner Carmona corte saludo para todos los honorarios consejales las personas que nos escuchan y nos ven por redes sociales a los compañeros que están en las barras y a la ciudadanía en general no es algo cortico presidenta y es intervenir aquí en nombre de mi encargo como secretario de despacho esta semanita ya culminamos el próximo martes y es referente al tema de lo que manifiesta el concejal Leo Alzate y que muy bien le da apertura al doctor Lubin y es con el concejal quiero recordarle de pronto a la comunidad que en un ejercicio de gobernanza que realizó la administración la dirección municipal pasada en cabeza del doctor Raúl Cardona se le dio la posibilidad a la ciudadanía de que eligiera los proyectos que la municipalidad sacaba convocatoria para muchas obras uno de ellos fue el parque urbano El Dorado y la misma comunidad creo que hubo una cantidad de votos impresionante eligió el diseño que actualmente cuenta en sus dos etapas incluido los espejos de agua se han presentado muchas quejas de la ciudadanía acerca de por qué no se deja ingresar niños animales de compañía básicamente pues los espejos de agua no son piscinas y no cumplen con la reglamentación de piscinas por eso la administración municipal constantemente le hace mantenimiento pero desde el punto de vista legal modificar ya diseños de una obra que se construyó y sobre todo basado pues en lo que la ciudadanía votó de pronto estaríamos inmersos en un posible detrimento patrimonial entonces ya lo que nos queda es respetar diseños y fomentar cultura ciudadana con las personas y con los animales para que se pueda cuidar el espejo de agua muchas gracias presidenta bueno muchísimas gracias a ustedes a la yoner carmona agustín a diana por acompañarnos el día de hoy muy buena la explicación y muy importante todos estos temas y este conocimiento que debemos nosotros tener para la comunidad y para nosotros mismos sobre nuestros parques honorio continuemos con el orden del día por favor con mucho gusto señora presidenta dos lectura de comunicaciones le informo que para esta sesión no fue radicada ninguna comunicación en la secretaría del consejo continuemos con el con el orden del día tres observaciones y proposiciones le damos el uso de la palabra Bernardo Moracalle gracias señora presidenta es para pedir o proponer mejor que levantemos la sesión en señal de duelo y un minuto de silencio por la muerte de nuestra compañera Nubia Gudelo Montoya quien trabajaba en oficios varios y es hermana del ingeniero Octavio Gudelo Montoya de planeación fue una muerte así como muy intempestiva muy inesperada entonces ocurrió ayer entonces pido ese favor señora presidenta le damos el uso a la palabra de Juan Pablo Montoya muchas gracias presidenta el día lunes tuve la oportunidad de subir al parque ecológico el salado y aprovechando aquí está el director de parques y me encontré con la situación de que una persona para poder ingresar al parque que es zona pet friendly debe llevar el carnet de vacunas del perrito cierto si usted no lleva el carnet de vacunas pues no puede ingresar el animalito al parque está bien que esa sea la reglamentación pero si hay reglamentación pues también hay que colaborarle a la persona que no sepa que debe llevar el carnet de vacunas que por lo menos entonces haya ya unos unas casitas o por lo menos lugares donde usted pueda dejar al animalito mientras usted hace uso del parque es mi sugerencia esa es como mi recomendación para un futuro señora presidenta vamos a aprovechar que está aquí el director de bienestar animal con ser Juan Pablo en la apertura de la zona pet friendly del parque ecológico el salado todos sabemos que es administrado por confenalco nosotros participamos desde la secretaría en los diseños del protocolo y la forma de cómo se podía interactuar con los animales de compañía el tema del carnet de vacunas obedece básicamente a dos situaciones a un tema de evitar responsabilidades solidarias y la segunda es como también cohabita fauna silvestre entonces optar porque todo animal de compañía que ingrese pueda convivir con la fauna silvestre y evitar un riesgo de contagios estrechos y lo otro concejal es que hablando con el gerente del parque es viable que el carnet de vacunas se presente de forma digital vamos a empezar a decir a la ciudadanía que lo haga así como lo hicimos aquí en el juez de la alcaldía y no solamente llevarlo físico sino que en una foto se puede verificar el esquema completo de vacunación de los animales para que no recorramos siempre a lo físico muchas gracias consejero pero la sugerencia es que se haya ya un espacio para que la persona supongamos la persona viene de Copacabana no tiene quien le mande el carnet de manera digital trajo su mascota él no se puede volver hasta Copacabana dejar el perrito para volver otra vez al parque ecológico entonces es tener ahí la casita para que él pueda estar ahí el animalito mientras como cuando usted va al supermercado a cualquier supermercado como el animalito no puede entrar al supermercado entonces ahí le habilitan un espacio para que el animalito esté mientras la persona hace uso de las compras vamos a trasladarle presidenta la recomendación del honorable concejal a la gerencia del parque para que sea tenida en cuenta listo muchas gracias vamos a levantar entonces la sesión en señal de duelo por la señora Nubia Agudelo Montoya un momento por favor y un minuto de silencio por favor ánimas del purgatorio quien las pudiera aliviar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el alma de la señora Nubia Agudelo Montoya por la misericordia del señor descanse en paz amén se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana por petición de un concejal feliz día para todos y para todas gracias 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 Gracias.